Hola, soy Ladi y hoy les quiero presentar este maquillaje casual para diario, un maquillaje que se puede utilizar en el trabajo o en la universidad con un toque muy personal, espero les guste. Bueno, vamos a utilizar un color clarito para iluminar todos los ojos, voy a utilizar este color como un color dorado pero muy vario y con esta brocha, un poquito angosta vamos a utilizarla para difuminar el dorado, la idea es darle iluminación al acero, después vamos a utilizar una brocha para difuminar y con un marrón oscuro yo pienso utilizar estos dos tonos, este y este, para hacer el contorno de los ojos. Quiero hacerlo un poco más válido, sí, le dedicamos a usar eso. Aplicar y ir difuminando. Después de haber difuminado todo el color, vamos a utilizar una brocha angular, ¿sí? como ven está muy marchita. Y vamos a utilizar un marrón pero mucho más oscuro, así como este color que es marrón tipo negro pero es marrón. Y vamos a dibujar el contorno, pero solamente lo vamos a marcar para darle profundidad a los ojos. Si. Luego vamos a utilizar un gel que es para fijar los colores y hay que hacerlos mucho más brillantes y luminosos. Es este, es un gel fijador de maquillaje, es para sombras, pero solamente vamos a aplicar un poco al principio de los ojos. Sí. Y con una brocha pequeña vamos a utilizar un color estilo dorado para que quede mucho más desgachado y iluminado. Yo pienso utilizar este color. Y con pequeños toquecitos vamos a ir aplicando el dorado y ahí ir difuminándolo para que quede mucho más iluminado. Luego, vamos a utilizar primero el delineador. Pero lo vamos a utilizar de medios a punta, ¿sí? No vamos a delinear el ojo hasta la parte inferior. Que ya no sé. Vamos a utilizar de medios a punta, ¿sí? No lo vamos a usar tan grueso y ya no lo damos un retoque para que no quede mucho más oscura la colita. Después vamos a utilizar el corrector para limpiar todas esas especies de mi pirámide. Luego con un lápiz negro cremoso, así como este, vamos a terminar de hacerle delineado la parte interior del ojo y la parte final, una línea de agua. Para darle un toque o un detalle más personal, yo utilizo un lápiz azul turquesa y me gusta rellenar la parte de línea de agua por dentro y por todo. Y adiciono una colita para el delineador para hacerle un detalle diferente. Luego me pongo una brocha más pequeña y más angosta. Voy a utilizar, bueno me gusta así azul turquesa, para sellar las sombras con el lápiz. Y así terminamos nuestro look un poco más casual para utilizarlo más diario para salir a trabajar y le damos un toque personalizado para que no sea igual a todos. Vamos a aplicar la pestañina, me gusta esa pestañina, es muy buena, da mucho volumen en las pestañas y pues no me parece pertinente utilizar pestañas justizas. Aplicamos de una a dos capas. Para acompañarnos el look vamos a utilizar un labial rosa, un poco más natural. Luego lo pasamos a difuminar con nuestro dedo para que no quede tan marcado. Y quede un look un poco más natural para nuestro look. Listo, ya saben, nuestro look diario lo podemos utilizar para ir a la universidad, para ir a trabajar y va a tener un toque muy personal y muy innovador. Si les gusta mi video espero que lo compartan, se suscriban a mi canal, me recomiendan un like y aquí les dejo mi video para que lo puedan disfrutar. Espero que me compartan tus fotos de dos tutoriales y entonces les voy a regalar el link en mi face pero si me faltan perdidos fotos, no espero lo despedida.